Porque el día de ayer Telemundo, como sabemos, los miércoles le encanta exhibir a la gente. Un día agarra a uno, un día agarra a otro, y el día de ayer agarró a la mayoría, se podría decir. Porque resulta y resalta que mientras estaban en su noche de cine, pasó algunas películas controversiales en este punto, porque pues recordemos que Equipo Tierra se acaba de reconciliar con Maripilli, Maripilli le echó en cara a Lupillo que ella había sido su víctima y que la habían traicionado, después se reconcilió, y bueno, muchas cosas, muchas cosas que se han dicho cambian de opinión así, o sea, tú cierras los ojos y esa casa ya dio un giro, como dice el Guti, de 360 grados, ya no le vas a quien creías que le ibas, y pues bueno. El punto es que ayer en el cine, a Telemundo se le ocurrió poner la última semana de nominaciones. Telemundo dijo, estaría divertidísimo que estos que ahora ya son muy amigos, que estos que ya formaron sus nuevas alianzas, lo vean. Vean cómo se nominaron, por lo menos hasta, o sea, el jueves pasado, hace una semana, ¿no? No te vayas a la primera semana porque pues... No tiene caso. No tiene caso. Y pues ahí lo interesante fue ver cómo todo el equipo tierra, como sabíamos, estaba en contra de Maripilli y Lupillo Rivera cambió a última su jugada. O sea, él no le dio puntos a Maripilli, él le dio puntos a Paulo y a Cerrado. Pero todo el equipo tierra nominó a Maripilli. Y pues ahí dices, producción, queriendo proteger a Lupillo, porque Lupillo lo hizo con toda la intención de decir en algún momento, yo nunca te di, o sea, yo nunca fui tras de ti, porque incluso cuando le tocaba ponerse en el posicionamiento no lo hizo. No sé si recuerden que aquí dijimos que le faltaron pantalones porque decidió irse con bronca. Y todo el equipo se le dejó ir encima a Maripilli. Y esta vez lo volvió a hacer. Esta última vez, pues, que por dolido, mejor quería hacer las paces con Maripilli. Y miren, aquí solo hay una cosa que me llama mucho la atención. Vamos con la imagen, Chimino. Cuando están pasando el video de Ariadna, de la nominación de Ariadna, dice que Maripilli, por todos los malos tratos que han tenido de su parte, verbal, y todo lo que se han dicho, todo lo que le ha acusado y bla, 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 lo que ya se ha venido diciendo desde hace dos semanas, prácticamente. Y aquí lo que me llamó mucho la atención es que pasan a Ariadna y cuando lo está diciendo, Ariadna vuelve a sentir con la cabeza. Vuelve a ser así de, como confirmando. Reconfirmando lo que ya había dicho. Reconfirmando que todavía piensa eso, a pesar de que ya se dieron el perdón y se dieron las paces y todo, Ariadna vuelve a sentir con la cabeza como confirmando y reconfirmando lo que dijo en esa nominación, que se supone que ya no debería pensar de esa manera, ¿no? Vente para acá, Chimino. Y pues también, obviamente, se vio como Romé a la hora de nominar a Maripilli, o sea, Romé y Clovis a la hora de nominar a Maripilli, pues, despotricaron, ¿no? Pero aquí la cosa es que como que Telemundo, yo creo, que querían que Romé, Maripilli y Ariadna y Clovis pelearan con estas nominaciones. Pero no les salió porque Maripilli también los nominó a ellos. Y entonces cuando dice, Maripilli, voy a nominar a Romé por esta campaña que trae en mi contra y ya sé que me quiere poner a mí en la tabla y no sé qué, pues Maripilli como que no se atacó porque dijo, pues todos estábamos peleados. Pónganle ceros por burra Telemundo. Ajá, como que Maripilli no se atacó porque dijo, pues igual yo también los nominé y estábamos peleados y pues bueno. Pero aquí sí hay algo que, porque luego después en otra de las películas que le hicieron su podcast, ya sabemos, a la melaza, ¿no? Tenemos nuestro comentario sobre ese podcast, pero bueno, el punto es que le hacen su podcast a la melaza y pues el Clovis hablando pestes de todos. Que si de Maripilli, que si de Cristina. Y entonces, o sea, aquí dices, güey, hace dos horas este hombre, bueno, hace dos horas no, en la mañana de ese día, este hombre fue justamente con Cristina a tratar de hacer las paces, pues porque obviamente están ahorita todos en modo acorralados tratando de sobrevivir. Ahorita todos están así. Y pues dices, güey, eso lo hiciste, o sea, este podcast con la melaza fue en estos días. Y despotricaste. Y bueno, obviamente ya sabemos que aquí todo es un show para empezar y que todo es a conveniencia. Aquí no hay alguien que se salve, la única persona que se salvaba era la divaza y ya se salió, lamentablemente. Pero aquí todo es a conveniencia. Esta gente, ninguno da un paso sin huarache. Entonces, sí te voy a perdonar, pero obviamente pues porque ahorita me conviene. Pero el día de mañana, que ya no me convenga, vuelves a ser mi enemigo, como lo hicieron con Alana, Leska y la melaza, que dijeron, vamos a unirnos. Y ahorita otra vez ya están hablando mal unos de otros. O sea, tanto Alana de Ariadna diciendo que la escucho hablando mal de Leska. Y pues ahí se ven las verdaderas caras, ¿no? Pero siento que también Telemundo lo hizo como de, para que vean cómo se están dejando ver. Para que vean así, así como están quedando de incoherentes. ¡Ay, mijos! Porque miren, les voy a decir algo. La gente que dice es que tú no crees en el perdón. O sea, sí creo en el perdón. Sí creo en el perdón. Pero no creo en el perdón. O sea, no creo en su perdón porque me suena muy falso y muy conveniente. Justo ahorita se fueron a pedirle, a decirle a Maripili, hay que pedirnos perdón todos. O sea, no me vengas con cosas cuando de todas formas sigues negociando con otros participantes de la casa las nominaciones. Y aparte, muy conveniente, muy hipócrita y muy cínico, se dejó ver el Romé hablando con el Paulo y primero diciéndole, como Paulo estaba en su postura de que nada, nada con Maripili, es que yo te entiendo, yo sé que es abrumador. Nosotros hemos pasado por eso. O sea, otra vez tirándole a Maripili, pero, o sea, entre que le tiro, pero la defiendo porque ahorita me conviene, no la podemos perder. Pero mira, es que si nosotros, y digo, ay, güey, ya mejor retírate, ya mejor no hay nada. Y mira, tan así que Cristina se lo dijo ayer. Ayer le dijo, todavía se acercó, es que eso es lo que más me sorprende, todavía Romé se volvió a acercar ayer en la noche a ver si estaban entonces con los puntos o no. O sea, si se iban a unir a la estrategia o no. Acuérdense que la vez que Romé hizo la estrategia, todos quedaron nominados. Entonces, se acerca Romé con Paulo y Cristina. Y entonces le dice, Paulo, es que yo con Maripili no voy a jugar. O sea, yo sí voy a ser convincente y a mí, ella, ahorita no. Y entonces esta Cristina le dice, yo no. Y no solo por Maripili. Estoy hablando de ustedes tres que hicieron este de pararse, vestirse de negro y usar este tema que hay gente que sí lo sufre, como son los maltratos. Y tú vienes y lo usas para tu conveniencia, para un show. O sea, dijo, y ahorita ya, como si nada, somos los mejores amigos. A mí no se me hace coherente, le dijo Cristina. Y por eso yo no quiero aliarme con ustedes. Este, me pareció muy bajo lo que hicieron, porque toda la semana tirando con que hay no, y la cancelaron, y en el posicionamiento, este, te pusiste así. No, le sacó todo su historia. Te paraste arriba de la mesa. O sea, ¿cómo? ¿Cómo? Y ahorita no pasa nada. Exigías, aparte, exigió su expulsión. El día que se paró arriba de la mesa estaban exigiendo la expulsión de Maripili. Aparte, tampoco no entiendo la parte tan hipócrita, porque aquí sí voy a decir lo que Clovis me está decepcionando muchísimo en la parte tan hipócrita, donde fueron y hablaron primero con Fuego. Fuego les dice, pues déjame ver, deja platico. Paulo les dice, déjame ver, deja platico con Patricia y con Cristina. Vamos a ver qué show, bla, bla, bla. Evidentemente, la postura ahorita de Patricia Corsino es, no, porque ya hay, ahora sí, dos, guerra de boricuas. Ahora sí, ¿no? Pero quiero decir que Patricia se me hace la más coherente hasta el momento, porque literal no le tiembla la mano. No voy a cambiar mis ideales. Yo no le tengo miedo a salir y aquí me voy a quedar. Y entonces, se ve la plática y luego Romé y Clovis van y platican al cuarto. Y ojo con la gente que dice, y insisto y repito, todos han sido manipuladores en algún punto de este juego. Pero a los que más critican a Lupillo, nomás chéquense también lo que hay dentro de ese cuarto y que había desde un inicio. Ayer entran y platican al cuarto de la situación con Fuego, de cómo pueden aliarse y bla, bla, bla. Y Ariadna es la primera en decir a Romé, no, pues ve, córrele y dile. A ver si esto, esto y esto, pero dile. No, pues si hay alianza o no hay alianza, porque los vemos allá platicando en agua y se meten a agua y no sé qué, y no sé qué. Y le dice Romé, ¿no me quieres acompañar? No, es que te mandaron a hablar a ti. Tú ve. Tú ve y dile, sí yo. Por eso se llevan también, todos estaban cortados con una tijera. A ver. Todos son iguales. Entonces no me vengan a decir que Lupillo era el manipulador y que nada más él, porque Ariadna de alguna forma está manipulando a Romé mediante esta dinámica de a ti te hablaron, ve y dilo tú y Clovis también. No, pues igual yo te acompaño, pero tú hablas, pero hay que estar seguros. A nosotros que no nos importe si quieren o no quieren estar, que no nos vean temblar y yo. Mijo, pues es que están quedando peor en ir a pedir ayuda cuando mejor se hubieran concentrado en ustedes hacerse fuertes. Como lo dijo ya hasta el final, preferimos defender la causa de tierra nosotros solos y enfrentar las luchas difíciles. Ah, está bien, pero así lo hubieran hecho desde un principio. Pues muchas cosas se hubieran hecho desde un principio, pero bueno. Bueno, el punto aquí es que ayer en esa noche de cine, sin duda, fue el día que más rápido se acabaron esas palomitas, porque como todos quedaron expuestos, mira, nada más agarraban el puño de palomitas y se los metían a la boca. O sea, también a Lesca nominando a Lupillo, por ejemplo, la semana pasada. Entonces, pues bueno, muchas cosas mostró el día de ayer Telemundo. Se nota que Telemundo quiere ver el mundo arder. Quiere que esa casa se vuelva, o sea, de aquí al loquero, mijitos, se me van. Porque de aquí no va a salir bien de la cabeza ni uno solo. Y pues bueno, recuerden que ustedes nos pueden dejar en los comentarios qué piensan de lo que se vio ayer, qué piensan de lo que está pasando ahorita en la Casa de los Famosos, cómo se están moviendo las fichas, a quién le van ahorita. Y también recuerden dejar su bonito like, compartir y suscribirse a este canal. Córtale ahí. Ay, mira.